Inventario 16 BMW 2397 corresponde a un vehículo Volkswagen Jetta modelo 2011 color gris Presenta daño en la parte frontal, daño en partes bajas, daño en la parte superior del toldo, se encuentra totalmente doblado Presenta daño también en la parte trasera La parte trasera se encuentra totalmente deshecha En un momento pasamos a detalle Pasamos a la parte frontal, su falda se encuentra suelta del lado derecho, posiblemente dañada Le hacen falta sus rejillas inferiores, cuenta con su parrilla y sus faros delanteros El cofre se encuentra doblado y descuadrado Pasamos a la parte del motor, aparentemente completo, cuenta con sus depósitos Cuenta con su batería Su portafiltro de aire Cuenta con aceite de motor, nivel correcto El aceite se encuentra demasiado sucio, demasiado quemado, su aceite de motor Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines de aluminio, se encuentran tallados Las llantas un 40% de vida La salpicadera doblada, no cuenta con el espejo lateral izquierdo Su parabrisas de estrellado Ambas puertas del lado izquierdo, rayadas Descuadradas de la parte superior El toldo se encuentra totalmente doblado Pasamos al interior Cestiduras de tela color negro Se encuentran sucias Desgastadas El volante desgastado, cuenta con sus tapetes El vehículo es estándar, cuenta con un módulo de estéreo Alcanzamos a ver el gato La llave de ruedas, un gancho de arrastro Sus señales de carretera Su toldo interior totalmente dañado Totalmente doblado Parte interior trasera, vestiduras sucias Interior demasiado sucio Cuenta con su llanta de refacción El faldón totalmente prensado del lado izquierdo La parte trasera totalmente dañada Tapa cajuela Totalmente prensada Las calaveras se encuentran rotas Su fascia descuadrada Varios tallones El toldo totalmente dañado Su medallón roto Paldón derecho totalmente prensado Los rines del lado derecho tallados Las llantas un 40% de vida Ambas puertas descuadradas El cristal de la puerta trasera derecha roto El cristal de la puerta delantera también se encuentra roto Dañado Las puertas descuadradas El espejo lateral roto Su salpicadera descuadrada Parabrisas totalmente desecho El cristal de la puerta Gracias.